Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en mi caso buenas noches acá en Buenos Aires, Argentina Bueno, le voy a dejar una explicación rápida de algo que descubrí hace muchos años que me pasó justamente a razón de que he tenido ventiladores vamos a hacer un poquito más que giraban a 10.000 revoluciones por minuto y resulta que no tiraban nada de aire o muy poco aire y bueno, a raíz de eso fui buscándole una vuelta, viendo qué podía llegar a ser para que proporcione más potencia de viento justamente ya que no tiraba nada y en verano ya saben lo que es, te la regalo y bueno, que descubrí que fui, no digo inventando porque es una palabra muy estúpida pero que descubrí que en el caso de este ventilador de pie que vamos a ponerle que en el clásico es de plástico puede ser de chapa, puede ser de fierro si es antiguo en este caso, bueno, yo lo hice con varios de plástico cómo podemos hacer este trabajo que les voy a enseñar ahora, que les voy a explicar ahora mejor dicho lo pueden hacer con una moladora, que sería lo ideal, lo más prolijo lo pueden hacer con un cuchillo dentado o lo pueden hacer con un cuchillo normal y con calor y también cortaría porque es plástico así que bueno, en síntesis una vez que retiraron las aspas del ventilador háganos con cuidado por supuesto con el aparato desenchufado no se olviden de ese episodio siempre desenchufado porque de verdad puede estar polarizado o les puede dar un flor de patada y ni hablar de estar descalzo, peor todavía aún bueno, una vez que los enchufan, sacan las aspas y en este caso vamos a tener uno de tres aspas pero puede ser de cinco también en este caso también gira para la izquierda puede girar hacia el otro lado también, hacia la derecha en otros países sé que hay ventiladores que giran hacia el otro lado y bueno, depende de la fabricación y la configuración que tenga el fabricante justamente bueno, ¿cómo lo hacemos? tenemos las tres aspas ¿qué vamos a hacer para conseguir una mejor potencia de viento? en la punta de las aspas esta, esta y esta, disculpen que lo voy a decir así medio mal porque estoy mirando sobre la cámara ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar dos centímetros vamos a tomar dos centímetros y vamos a tomar dos centímetros y estos dos centímetros que hacemos lo vamos a cortar hasta donde nace el aspa a la vez este también lo vamos a cortar hasta donde nace el aspa y este también de dos centímetros lo vamos a cortar hasta donde nace el aspa ¿qué conseguimos con esto? quitarle las puntas al quitarle las puntas primero que muchas veces son ineficientes por el tema que son de plástico y a altas revoluciones obviamente uno no lo ve pero se doblan y eso hace que pierda eficiencia el ventilador y por ende no tire aire no tire potencia de aire y otra diferencia para mí desde mi punto de vista y por qué lo pensé es que aumenta la distancia entre aspa y aspa por ende tiene más lugar para cortar el aire y expulsarlo hacia adelante bueno, creo que esa fue la explicación de cómo potenciar un aspa de tres en este caso o de tres aspas o de cinco aspas recuerden que sé que aplica también a las cinco para que tire más viento más aire más potencia de viento mejor dicho bueno gente les mando saludos acá desde Buenos Aires y suscríbanse si quieren porque acá soy nuevo en el ¿cómo se llama? en el canal este mándenle un me gusta el no me gusta no vale sí, también por qué no y bueno nos vemos en la próxima será hasta más luego señores hasta luego nos vemos chau, 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 chau